Hola, bienvenidos a Conclusión TV. Estamos en el marco de este ciclo de entrevistas que se realiza por este espacio. Hoy estamos junto al economista Esteban Guida, es presidente de la Fundación Pueblos del Sur. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un máster en Economía del Desarrollo y la Cooperación Internacional en la Facultad de Roma. También un máster en Economía y Finanzas de esa facultad. Un posgrado en Ambiente, Economía y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y además da clases en la UNR, en la Facultad de Ciencias Económicas, de Estructura y Política Económica y Evaluación Social de Proyectos de Inversión. Digo bien toda la lista de títulos. No hace falta tanto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bueno, claramente tu experticia en materia económica está aprobada y la idea es por ahí charlar un poco sobre los tópicos económicos que están tanto en debate y que por ahí dejan un poco afuera a la gente por tener cierta jerga o lenguaje técnico que escapa a todos, pero es un tema que involucra a toda la sociedad. Me interesa empezar por el modelo económico para contextualizar un poco. ¿Cuál es el modelo económico actual o en qué se sustenta con el cambio de gobierno más allá del color político? ¿Hubo un cambio en el modelo económico? Bueno, la verdad que está bien empezar por ahí porque es la pregunta más de fondo y además paradójicamente es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los argentinos independientemente de si somos economistas o no. El tema de la economía vista desde ahí tiene mucho que ver con los intereses, tiene mucho que ver con la riqueza nacional y no tanto con la técnica. Así que yendo a tu pregunta y un poco también pensando en todos los argentinos, creo que lo importante de una comunidad es plantearse qué hace con su riqueza, cómo la genera y cómo la distribuye. Y cuando hablamos de modelo económico no hablamos tanto de indicadores, de ecuaciones o de cosas difíciles de entender, sino sencillamente cómo una comunidad, en este caso todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo para generar riqueza y para distribuirla en un estándar de vida en que todos estamos incluidos. Y como dice el presidente actual, todos tenemos las mismas oportunidades. La diferencia sustancial que estamos viendo desde la llegada del nuevo gobierno es que ese criterio, esa idea de país que acabo de mencionar, pondera las ganancias de los que más tienen, de los que más incluso pueden generar riqueza, y deja a los más vulnerables o a los que menos ingresos nacional tienen, en una especie de espera, en una especie de recibir las consecuencias del crecimiento de los más pudientes. El esfuerzo, el sacrificio. Sí, más que el esfuerzo, el sacrificio, la posibilidad de ganar. Han planteado mucho que el crecimiento económico viene como consecuencia de los que pueden hacer negocios. Esta es una visión bastante liberal y neoliberal inclusive. Y eso se ha probado, no solamente en Argentina, sino en otros países, que no sirve como mecanismo de distribución equitativa. Por supuesto, puede servir para quienes piensan que cuanto más uno gana mejor, y el que no gana por algo será, se lo merecerá. Pero para quienes tienen, y yo creo que la sociedad argentina tiene esta perspectiva más cristiana, más igualitaria de la distribución de la riqueza, no es suficiente. Porque estamos viendo que con este mismo esquema de pensamiento, miles y miles de personas han quedado fuera del sistema productivo, han ingresado a la pobreza y se ha transformado en un problema ya crónico de la pobreza, producto de esta visión y no tanto de errores de políticas menores. Y es una problemática también que vive el mundo. El 1% de la población mundial tiene prácticamente el 99% de la riqueza, y eso es inviable. Y lo que estamos viendo en el transcurso del gobierno de Cambiemos, es que nuevamente estamos ingresando en un esquema económico inviable. Inviable que quiere decir que no va a garantizar la vida y el crecimiento del conjunto de los argentinos. ¿Por qué Argentina pareciera oscilar entre dos modelos, si se quiere, mirados de la economía de país? Entre, digamos, unos años hay un modelo, otros años por ahí viene otro modelo. Uno basado en, digamos, la economía más primaria, agroindustria y demás, y de aprovechar las ventajas comparativas, y que las industrias que no sean competitivas, digamos, tienen que acoplarse. Y el otro por ahí, digamos, abocado más a desarrollar, por más que tenga sus deficiencias, la industria nacional. ¿Por qué siempre se da esa oscilación y Argentina no pudo consolidar, buscar un camino? Yo creo que no hay dos modelos económicos, y que en este caso la pendularidad no se da hacia dos esquemas productivos, o de inserción económica de Argentina en el plano internacional. Creo que la política tiene sus momentos, y que la economía responde a esos momentos políticos. Lo que pasa es que en los últimos 100 años ha quedado claro que hay una oligarquía, que incluso es dueña de la tierra y de los principales, ahora también de las finanzas, que ha planteado un esquema de país excluyente, y ahora con la importancia de los mecanismos financieros internacionales, también de fuga de esa riqueza. Y otro esquema que tiene más que ver con el pensamiento nacional, en donde independientemente de las diferencias ideológicas que siempre las hubo, hay un concepto más equitativo, y más nacional, más de lo propio, relacionado a la forma de producir y distribuir. Yo eso lo veo como un problema estrictamente político, de que los argentinos todavía no estamos definidos, y si a lo mejor hay un grupo definido, hay una oligarquía que tiene el poder económico, y en muchas cosas también político, que se ha resistido ese cambio, incluso nos podríamos retrotraer a la conformación del Estado moderno, en 1880, cuando se generó un país para el puerto, ¿no? Esto un poco todo lo hemos estudiado incluso en la escuela. Así que el problema es estrictamente político, y los modelos económicos acompañan las decisiones políticas, y me parece que a medida que avanza este gobierno, van quedando más claros que son problemas políticos, y la economía obviamente es un resultado inmediato de eso. Se dijo, no solo desde el gobierno, cuando asumieron, sino desde muchos sectores de pensamiento económico, que la economía necesitaba reordenar o reajustar algunas variables. Ajustar es una palabra por ahí complicada, reordenar algunas variables, se habló de sinceramiento y demás. Quizá el ejemplo más claro es con el tema de las tarifas de servicios públicos. ¿Esto era así? ¿Necesitaban reajustarse, entre otras cosas, variables como las tarifas de servicios públicos? Yo creo que siempre es importante crecer, y crecer significa cambiar, y significa hacer las modificaciones necesarias. En la vida uno, si no mejora, si no arregla lo que no viene bien, no crece. Ahora, hacer algunos ajustes, como vos mencionás claramente, la política de subsidios, que en Argentina tuvo muchas complicaciones, e ineficiencias inclusive, es muy distinto a cambiar la concepción política de un modelo que con sus defectos estaba más bien orientado al conjunto y a salvar la brecha social. Entonces, sí, creo que la economía también tenía ciertas restricciones, que obviamente no son las restricciones generadas por un solo gobierno, sino en este caso podríamos decir, con más de 40 años de una lógica extraccionista, de ganar lo más posible y fugarla, con la deuda externa inclusive, que no se ha logrado cambiar. Entonces, es muy difícil pensar que un solo gobierno va a ser responsable de devolver al país la trayectoria de crecimiento y desarrollo que había perdido. Pero hay que diferenciar claramente lo que son algunas modificaciones en un programa general con una definición política de lo que es un cambio de rumbo drástico. Y fíjate, esto se puede entender claramente, que cuando Macri, en el discurso de campaña, plantea claramente que no se va a modificar lo bueno, y prácticamente dice que no se va a evaluar, que no se va a ajustar, o sea, como en el trasfondo creo que la sociedad interpretó que más o menos, como vos decís, se iba a cambiar lo que había que cambiar. Lo que tenía que ver con la posibilidad de tener trabajo, de crecer y de invertir, bueno, no. Eso, con los hechos, quedó demostrado que no era así, que no había que cambiar lo que estaba mal, sino que se intentaba hacer un cambio drástico de idea política de lo que es la economía, y un poco una vuelta a ese conservadurismo, o a las bases de ese conservadurismo, que era un país para pocos, y básicamente con el concepto de extracción. Entiendo. Esto también me lleva a preguntarte, por ahí sobre ya temas más particulares de la economía, como, por ejemplo, el déficit fiscal. También se dice que se busca, o como una obsesión quizá desde el gobierno, también el cambio en el Ministerio de Hacienda, ahora está Nicolás Dujamne, se aboca a eso. El déficit fiscal, o sea, solo es generado por lo que es el gasto público, ¿cómo se compone? ¿Creció o bajó desde que está el gobierno? Tal cual, el déficit es el resultado, se podría decir, y el resultado viene tanto de lo que sale como de lo que entra, hablando en criollo. Entonces, por supuesto, si el gasto es la parte que egresa, el gasto público es la principal herramienta de acción política económica de un gobierno, es el dinero que se utiliza para hacer lo que la comunidad le pide al Estado. Ese es el gasto. Pero después también están los ingresos, y los ingresos son principalmente a través de lo que es la recaudación tributaria, de los impuestos que se cobran. También está, por supuesto, el ingreso por la vía del endeudamiento, otra fuente de financiamiento que tiene el Estado. Entonces, el déficit fiscal es el resultado de los ingresos y de los egresos. Cuando tenemos problemas de déficit fiscal, no tenemos que ver solamente lo que se gasta, sino también lo que ingresa. Y en un modelo que ajusta, que achica, que gasta menos, que se transforma en un poco más esquino, más austero en algún sentido, respecto al gasto, ese déficit fiscal tiende a bajar por el lado del gasto, pero tiende a subir por el lado de que la economía genera menos ingresos. Si hay menos actividad económica, si hay menos consumo, lo que recauda el Estado por la vida de los impuestos, obviamente baja. Entonces, es como que un círculo vicioso de que el ajuste, a su vez, genera más déficit fiscal. Pero en el caso actual, que va un poco tu pregunta, tenemos que tener en cuenta también que el déficit fiscal que está teniendo la Argentina hoy en día, no solo es por una caída en la recaudación, producto de una caída en la actividad generada por estas políticas, sino también por un gasto que estamos creciente de lo que son los intereses de deuda, de la deuda pública, tanto interna como externa, y también las consecuencias de la política monetaria, que es un poco la política que hace el Banco Central para bajar la inflación y también con respecto al tipo de cambio. Esa política monetaria es, digamos, desde el Banco Central se busca que caiga la actividad para bajar la inflación o se busca bajar la inflación para que, digamos, viese ingreso de más dinero que haya más consumo. El presidente del Banco Central dice que la inflación es el impuesto a los pobres, por ejemplo. La lógica detrás de la política monetaria tradicional para bajar la inflación es, como vos decís, es por la vida y el consumo. O sea, es por la fuerza, sería, ¿no? Bajo la actividad económica, cuando no se vende, forzosamente el que vende dice, si no vendo, tengo que bajar el precio. Este es un poco a grandes rasgos. Por supuesto, es políticamente incorrecto decir que vas a pagar menos precio porque vas a consumir menos. Lo que pasa es que en una estructura oligopólica, quiere decir, en una estructura económica donde los que venden los principales productos son pocas personas y que controlan los mercados, esto es muy común en alimentos, bebidas, insumos principales para la construcción, en donde esos mercados están controlados por pocas personas, justamente tienen poder de definir precios, inclusive cuando la demanda baja. Y este es un fenómeno que ya lo hemos visto en la Argentina, cuando hay una caída estrepitosa en el consumo, en el salario real, o sea, en la capacidad de compra que tienen las personas y así todo, hay determinados productos que siguen con una inercia inflacionaria, o sea, siguen teniendo crecimiento en los precios que no se deberían explicar con una política monetaria tan restrictiva. Y este es el problema que está teniendo actualmente el gobierno. ¿Cómo? Con una política monetaria feroz, que está pagando tasas de interés altísimas, que ha enfriado la inversión, que ha hecho caer el consumo, los precios siguen aumentando. Estamos ya pasados del 10% de inflación en el año y seguramente... Venimos del 40. Venimos del 40. Este año se espera que va a estar 20% o arriba, que todavía es un número muy alto porque persiste una inercia inflacionaria que deteriora los salarios reales. Bueno, esto es un poco poner el carro adelante del caballo. Es poner... Es lo que se llama las metas inflacionarias. Es poner el índice inflacionario por delante de la política económica. Es decir, no me importa lo que pase, yo quiero que el índice inflacionario sea tanto. No importa el consumo de las personas, no importa si las empresas venden, no importa si el desempleo aumenta, yo quiero que baje la inflación. Que por supuesto es bueno que baje la inflación, pero no a cualquier costo. Y un poco lo que estamos viendo con el último índice inflacionario era obvio, era... Por esa meta del 17% que se autopuso el Banco Central, es que, digamos, enfría la actividad para llegar a esa meta a como dé lugar, digamos. Y por supuesto, a como dé lugar o como consecuencia obvia de aumentar la tasa de interés y de hacer que ese dinero que el empresario antes lo podía aplicar en inversiones reales o en un financiamiento del consumo, hoy sea muy caro o bien convenga ponerlo en una actividad financiera que le quita actividad al nivel económico y por supuesto al consumo, a la inversión, etc. ¿Es por eso que no se da la reactivación económica, por decirlo de alguna manera? Ese es un fuerte indicador y además porque lo vimos en una tendencia clara a principios del año 2016 cuando la actividad económica venía con expectativas de crecer, sí, en un sector también por el cambio de gobierno, pero inmediatamente luego de esta fuerte transferencia de recursos y de la caída del consumo en general empezamos en un sendero de caída que, bueno, ya se ha confirmado y lo seguimos viendo con gran preocupación. Y además que está teniendo ya una incidencia en el mercado de trabajo muy grande, una tasa de desocupación del 9% o del 10 y pico por ciento como se da en la región nuestra es grave porque eso significa más personas con menos salarios y por lo tanto menos consumo agregado. Así que, bueno, es un modelo que tiene grandes amenazas en términos sociales y productivos porque lo que se deteriora en términos de capacidad de producción con esta crisis después cuesta muchísimo recuperar. Vos mencionaste por arriba el tema del endeudamiento como una política del gobierno. Ustedes desde la fundación vienen estudiando el tema del endeudamiento incluso desde antes entiendo desde el 2014. Exactamente. ¿Cómo ha evolucionado incluso también desde antes el tema del endeudamiento? Tengo entendido que cambió claramente ahora el endeudamiento externo digamos se está utilizando como una fuente de financiamiento. Es lo mismo financiarse en pesos en dólares pero también se dice que es para financiar el gasto público que es en deuda en dólares pero el gasto público es en pesos digamos los maestros la fuerza de seguridad eso se paga en pesos. Totalmente. Sí. La deuda pública no es mala en sí misma esto es un dato interesante es como cuando uno tiene una actividad productiva y decide comprarse un utilitario o ampliar el comercio y le conviene tomar un crédito a una tasa preferencial en pesos etc. Está bueno siempre y cuando esa deuda genera a mí una mejor capacidad de pago y condiciones futuras para que yo pueda hacerlo eso es lo que estamos viendo que cambió el gobierno anterior tenía un nivel de crecimiento de la deuda pública se estaba endeudando pero lo estaba haciendo principalmente en pesos y con organismos públicos nacionales quiere decir deuda propia como deuda interna con propios Macri cambió esta tendencia en dos sentidos primero ha aumentado vertiginosamente el endeudamiento en dólares quiere decir que la Argentina ahora para poder pagar esa deuda necesita divisas necesita dólares y los dólares de la Argentina los tiene solamente a través del comercio exterior o sea si las exportaciones son mayores a las importaciones cosa que no está ocurriendo o por la vida del nuevo endeudamiento y esto es grave porque nos genera una gran dependencia la otra cuestión es que está aumentando la deuda externa o sea la deuda que el país tiene con residentes del extranjero que aumentó más de 23 mil millones de dólares en un poco más de un año es un número muy alto estamos ya cerca de 85 mil millones de dólares de deuda externa o sea con residentes en el extranjero y la velocidad del endeudamiento en un año ha crecido fenomenalmente como estamos viendo y está justamente estamos nuevamente entrando en un esquema de deuda para pagar deuda y te doy un número escalofriante solo en concepto de intereses de deuda la Argentina va a necesitar entre el 2017 y el 2018 cerca de 22 mil millones de dólares 22 mil millones de dólares con una balanza comercial que no es favorable o sea que todavía gastamos más claramente para pagar solo los intereses de las deudas de estos dos años la Argentina va a tener que endeudarse en una cifra astronómica entonces ya sea de los economistas más ortodoxos o los más heterodoxos o de cualquier índole ven porque además es algo natural lo vive una familia cuando se enfrenta a una tarjeta de crédito y empieza a pagar el mínimo y sigue consumiendo que este esquema es insostenible y la amenaza de incurrir nuevamente en un círculo vicioso de deuda para pagar deuda que sabemos que conduce al default es real es real en un modelo económico que además no tiene perspectiva de generar riqueza genuina que es vendiendo más al exterior respecto de lo que importa así que es un cambio de instrumento de financiamiento que nos va a generar y nos está generando un alto nivel de vulnerabilidad y de dependencia externa esto es así porque limita tu campo de acción de política económica posterior o sea como tenés que pagar por supuesto ya pasó por ejemplo cuando volvimos a la democracia con el gobierno de Alfonsín la deuda externa era altísima pero la deuda social también era altísima había que mejorar salarios había que desarrollar una política alimentaria bueno pero estaba el fondo monetario que le decía al gobierno que para tener financiamiento para pagar esa deuda tenían que desarrollar determinadas políticas económicas y la dependencia en la política económica que tuvo Argentina respecto a estas indicaciones que no apuntaban al desarrollo nacional sino a pagar los intereses de la deuda duró hasta que el fondo monetario estuvo con una oficina adentro del banco central de la república argentina y del ministerio económico de economía en el año 2009 y esa es la dependencia cuando vos no podés gastar el dinero que generas como querés cualquier persona lo va a entender si de su sueldo viene uno y dice no, de esto lo tenés que separar para pagarme a mí bueno se acota el margen de libertad para utilizar los recursos que dispone y que genera una economía te aprovecho porque se habló también hace el mes anterior y últimamente desde el endeudamiento de la ciudad de Rosario impulsado por el ejecutivo ¿cómo lo ves ese tema? ¿era positivo? primero lamento que una discusión tan importante entre paréntesis no de endeudamiento sino de obra pública pase tan rápido y un poco la mirada esté en si era por una cuestión de campaña o si una cuestión de acelerar las inversiones un poco las dos campanas porque realmente lo hacen los rosarinos así como los argentinos porque es la misma lógica nos tenemos que poner a priorizar las obras más importantes hacer una jerarquía realmente de necesidad por ejemplo ¿es más importante la cloaca de un barrio que remodelar una calle en el centro? ¿es importante la vivienda para el que no la tiene respecto a un plan de mejora en luminaria del centro? son preguntas que bueno los legisladores deberían hacerse al momento de aprobar el presupuesto del año que viene y ahí entonces considerar si realmente después de haber priorizado las obras que la ciudad a través de sus representantes quiere el endeudamiento viene a acelerar esa cuestión no creo que sea positivo plantear que había que endeudarse para hacer cloacas y si no se lo aprobaron es porque los legisladores no quieren hacer las cloacas porque hay un presupuesto también que tiene que ver con eso ahora tampoco me parece descabellado considerar la idea de un endeudamiento a tasas convenientes que no sé si era la que tenía pensado el gobierno municipal si hace falta para los rosarinos que están atrasados en términos de infraestructura y quién va a pagar ese endeudamiento quién lo va a pagar lo van a pagar los mismos que reciben la obra con impuestos aumentados o lo van a generar las actividades económicas de la ciudad que realmente tienen capacidad para pagar porque están teniendo ganancias extraordinarias sector financiero sector vinculado al campo etcétera que son los debates de fondo de la política que lamentablemente no se escuchan porque si hubiera un orden político si hubiera un orden de priorización política la economía acompaña ahora cuando queremos dar vuelta a la ecuación ahí es donde entran los problemas bueno un poco para ya ir concluyendo a mí me interesaba preguntarte porque desde la fundación Pueblos del Sur ustedes digamos bregan por un desarrollo sustentable por un crecimiento sustentable que involucre a la totalidad de la ciudadanía y además digamos incitan a una participación de la ciudadanía ¿cómo se podría articular eso? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? bueno es como una familia en una familia independientemente de las capacidades de las edades de las vocaciones incluso de las ideas que tenga cada miembro si todos no tienen como objetivo común fundar la familia y hacerla prosperar es muy difícil si cada uno hace valer su propio interés su capacidad su fuerza y su sapiencia respecto a lo que produce y se lleva esa familia se destruye entonces para poder tener un desarrollo económico y social creemos fundamental la participación de todos los ciudadanos de todos los argentinos porque el concepto de ciudadano por ahí no encaja con la realidad nuestra hay cientos de miles de argentinos que no están en ciudades y son tan argentinos como los otros porque todos tenemos algo para aportar todos tenemos algo para aportar no en términos de recaudación sino en términos de vocación de talento y de trabajo y si nos manejamos con esta lógica de representación y después me voy a casa y miro la tele en un esquema representativo que está fracasado o está colapsado como para ser un poco más más benévolo en donde uno vota cosas que no sabe o lo que hay de oferta electoral y después ese representante hace lo que quiere porque en total no se comprometió con nada o se comprometió pero no cumple y no pasa nada como también estamos viendo la única manera no es pensando que va a venir un candidato este moralista o puritano sino es con la verdadera participación de todos y cada uno de los argentinos ya sea en el compromiso de elevar y de hacer cumplir las leyes como en el de interactuar con otros pares en las problemáticas inmediatas y esta es la política la política es la que hacemos todos desde el lugar donde estamos y reclamando con poder real a los representantes que cumplan la vocación y el deseo de un pueblo que hoy está callado se mueve por supuesto existe pero no tiene una voz clara y es un poco lo que está haciendo que nos enfrentemos a unas elecciones y no sepamos qué estamos eligiendo o qué estamos por hacer y sobre esa base se sube la economía se sube el ambiente y se suben los criterios políticos hacia donde tiene que ir una comunidad entonces no es tan complejo parece complejo pero el hecho de participar de hacernos escuchar y de encontrarnos entre los argentinos me parece que es la base inicial para un cambio que tenga que ver con el desarrollo sustentable te agradezco nuevamente por esta entrevista por haber acercado a este espacio gracias a ustedes por el tiempo bueno hasta aquí llegamos en el marco de esta entrevista en este ciclo de entrevistas de Conclusión TV será hasta la próxima